amigos cuesta vámonos a la peluquería el día de hoy voy a cortar un poquito las puntas estoy con el cabello pues así solamente secado pero en otras partes como loca porque me fui a la lara luego me fui a la casa me cambié de ropa porque hacía calor cuando regresé del colegio de la procesal y embestido y es de que me congeló a las tres y media y mi cita del del peluquero me va a cortar un poquito que sale el pelo tenía razón el otro el otro señor me dijo acuérdate para que veas mejor los resultados resulta me gustan pero siento que si las puntas me ha quedado reseca entonces me las voy a cortar será como unos dos deditos porque no quiero perder el largo y este pues con eso voy a sanear ya me lo cuido y como tengo queratina no me lo tengo que estar panchando ni nada se va a salir le voy a dar como tres meses de descanso el pelo prácticamente el truco está con con lara toda no está en camino y tiene que ir el turco hacerse unos exámenes de sangre así que tengo que regresar rápido a la casa porque él va a salir se va a ir al sangria a un hospital donde también he ido que es para que te manda la empresa las empresas que cuando te van a contratar te mandan a hacer tengo unos exámenes médicos entonces se va a ir ahí y y se regresa rápido él tiene que irse a las 5 y yo tres y media con que una hora exagerando porque voy a ir mirando la tablet estoy llevando un teléfono mi antiguo teléfono y estoy llevando algo que más si una tablet un teléfono ese señor que está en su carro una tablet un teléfono y el teléfono que le deje al señor el que te lo que le dejaba ese teléfono no tiene el audio no le funciona o sea cuando te llaman o tú llamas se puede escuchar pero no puedes ver vídeos nada porque no sale el sonido tiene fuerte unos audífonos o algo no sé algo le pasó ese teléfono mis horas dice que de la nada se valoró pero el teléfono está bueno pero ese tiene ese problema entonces nadie lo puede solucionar solamente quiero que me lo que la red de la entrada para poderlo cargar lo deja para que la entradita del cargador lo arregle porque le compré cable nuevo y no lo no es el contacto como que parece que él se ha valorado con otro cable le dice le daba entonces creo que la entradita sea como robado ya ya esta tablet también le pasa lo mismo que se ha robado entonces también que me lo arregle esto y el otro teléfono se rompió la pantalla se le cayó de la mano para mis hijas que me lo arregle me están mirando amigos ya estamos listos por el cortecito de pelo amigos en el salón ya amigos salí de la peluquilla ya me estaba durmiendo a mí me agarra la cabeza me masajeas un poquito y yo estoy que me duermo parezca estudiante y entonces me he hecho este me cobraban 80 líneas por hacerme el cepillado para que te dejen liso liso o hacerte estas onditas valió lo mismo entonces siempre me hago el pelo lácteo así que me lo he hecho así que se llama crifo es como onditas antes no sabía que así y ahorita todavía está bien parezco un borreguito porque está bien ondulado pero conforme va pasando las horas se va bajando las horas y es cuando a mí me gusta más como que le da un poquito de forma al pelo no está tan armadito ahorita va a bajar recién estoy como como se llama corderito recién nacido bien crejito ahorita vamos a irnos a dejar estas cosas y a recoger el teléfono el teléfono si me lo tenía dentro de dos horas me dijo que regrese pero la tablet lo voy a dejar y lo voy a recoger creo que mañana todo lo que tengo ahí para arreglar lo estoy llevando porque si le dan una solución y que no me cueste tanto me gustaría y aquí está mucho más barato 200 liras por arreglar la entrada del cable este para cargar 200 liras está súper bien amigos el carciaco voy a cruzar la pista el truco cambió la entrada de su teléfono le cobraron 350 370 más o menos por ahí entonces si aquí me cobran 200 si no voy a gastar en pasaje y de vuelta que son 30 liras a carciaca que es más lejos pues prefiero hacerlo por acá el truco le conté me dice súper bien el precio entonces voy a eso voy a eso voy a eso amigos de las señores de evo yo siempre le compro cositas para poderle como sea como ayudar vamos por estas callecitas como para colaborar le compro siempre algo otro día le compré un perfume que no necesito pero le ayude aquí el señor que no trae nada a la panza me ha dicho que mañana dice que hoy día va a ver la carnicería va a tener como a las reces y mañana va a sacar van a empezar a repartir disque así que mañana te voy a venir de terca porque tengo un antojo de comer monoguita la italiana o cauca una de esas dos cosas porque ya como que el clima provoca algo así como comidas así que sean como guisos calientitos por aquí me queda el lugar este de los teléfonos y miren la fruta que tenemos solita en estos momentos pura fruta aquí es el lugar amigos ya estoy en casa y pues así fue como me quedó mi look ya estoy en la cocina porque me voy a poner a cocinar hoy estoy viendo compré pollito al horno de esos que venden aquí así que lo ponen así como se dice que va girando con un pollito al horno digamos así o rociza un pollo rocizado he pedido un pollo rocizado y pues tengo así para comer me falta hacer como un acompañante hay coste para el turco que ahora sí dice que ella se lo va a comer ya está regresando está buscándole un libro que necesita tu ana y ya se viene para la casa entonces pues eso bueno aquí otra cosita creo que va a preparar su salsita de yogur con ají eso y pues para ya como que tendríamos salvada la lo que es la cera del día de hoy amigos quería hacer una sopa pero nadie me dice si quiero no pregunté y como que si quieres no están con muchas ganas quiere decir que me van a dejar todas las sopas al regresar pasé a comprar mandarinas miren estas mandarinas no se estarán dulces voy a probar una cuánto está el kilo creo que 15 o 20 está empezando salí bastante mandarina y uvas los tomates pimientos están vendiendo que avanzando porque las personas hacen pasta de tomate jugo de tomate para guardar en sus conservas está dulce pero no recontra dulce está muy bien porque yo tengo he hecho un plato así de frutas miren esta manzana la hora se la ha mascado y lo ha dejado pero no importa y luego lo vuelven a agarrar tengo tres platanitos yo compro platanos chiquitos para que se lo coman y se lo acaben entonces tengo ya tenía tres mandarinas pero esto la línea lo compré en otro lado no voy a poner mandarinas aquí para que lo vean y pues les provoque porque en el invierno amigos nos da bastante gripe como salimos bien temprano al colegio quiera que no da gripe o cargando todo es bueno comer bastante bastante cítricos pues no de esos miren y así quedó que se lo coman había uvas ya sólo comieron se han acabado las uvas compré unas uvas negras que estaban muy buenas se acabaron para que no se aburran voy a pues tengo manzanas y tengo plátanos ya eso se acaba como está en la vista y provoca pues agarras y vas comiendo también pase a la verdulería y me he comprado miren albahaca que vuelve bien rico ahí no más en cuanto a la de otro lugar más y un paquete de espinacas así que mañana vamos a hacer pasta con unos tallarines verdes o dios verdes no es pesto es también en verdes el estilo peruano añadir y decimos a la pasta tallarines y he comprado una coliflor chiquita nomás para que se acabe porque actual a la le encanta es su temporada favorita bueno la mía también porque me gusta mucho lo que son el brócoli la coliflor yo lo como diferentes en diferentes presentaciones sobre diferentes preparaciones lo como en un guiso con pollito casi con un tipo medio chino también lo como en salteados hay muchas variedades para comer este esa coliflor y compré también vainitas miren los trucos comen mucho de estas vainitas bien son gruesas pero son más delgaditas más redonditas pero están frescas miren como saben que están frescas porque se rompen está crocante entonces está fresco no es grueso esto es tiernito y esto yo lo pico finamente así como de ladito bien finito bien finito y luego con pollo con salsa de soya un saltado de vainitas también vainitas me cantan hay mucha gente que no le gusta pero me gusta la versión que no me gusta en la turca que lo hacen con pasta de tomate con tomatito rallado es como que la comida pues de ahora entonces mi suena hace bastante pero al turco no le gusta entonces yo compro para mí para hacer mi receta estas peruanas entonces bueno eso sería todo lo que es verduras ahora les voy a enseñar algo es como el café cinco solito y miren lo que me ha llegado el correo y les voy a enseñar voy a abrir con cuidado la bolsa porque si está mal lo voy a tener que devolver son unas botas de lluvia se acuerdan que dije voy a pedir me iba bien rápido ayer las pedí me llegaron hoy ha volado el correo lo que todavía no me llené son las cajas pero ya están en camino la factura me gusta el paquete como la presentación huele rico huele a hule a plástico pero un olor rico porque han visto que hay unos zapatos que son de lluvia y huelen horribles que no se les va el olor y adentro es tiene miren su plantilla ergonómica bien suavecito entonces me pedí estas botas miren se ven bien graciosas y lo más chistoso que hoy día no ha llovido bueno pero son para lluvia miren amigos son así me gustó porque es en horma redonda había en ese color y un color como más café pero lo pedí en este está ya 36 37 ojalá que me quede porque yo tengo el pie chiquito así me queda se ve bien gracioso lo voy a me voy a tomar una foto cuando le voy a decir que me tome una foto con estos zapatitos o ya me tomaré la foto cuando ya esté vestida tú no estás haciendo tareas mi teléfono está cargando poner estoy grabando aquí pero es este zapato voy a parecer el zapato pero lo que me gusta es que está bien suavecito bien suavecito y aquí me van a entrar yo tengo muchos problemas con esta parte del del talón que me hace doler yo tenía otras botas de lluvia hace muchos años hace como unos cuatro años cuando también llevaba y traía al actual al colegio y me hacía doler me rozaba mucho el pie y me dolía horrible porque eran pues puntas finitas varias botas de son como punto finita y cuando encontré esta con punto así redonda y que tiene un poquito de plataforma dije este es el ideal y si estás bueno ahorita que me lo estoy poniendo está bien suave como un resorte es como un resorte me ha gustado el precio me ha costado esto creo que 380 liras me ha costado estaba 440 y a veces cuando tú le pones a la cesta te hacen un descuento por ser primera compra entonces esto me gustó me gusta me gusta me gustó porque es redondo y que me tengo el pie ancho pues en esto se va a ver súper bien y ya estas son mis botas como para invierno se las quería mostrar para no olvidar y están fáciles de sacar entonces ya tengo mis botas de lluvia listas no hay problema las voy a poner ya allá donde son estas amigos voy a preguntar a todas si quiere comer su tortilla de coliflor o ya no quiere comer nada porque ella tenga almorzado y se comió los dulces yo también almorcé por eso como que no tengo mucha hambre pero como son seis y media pues podría prepararle algo creo yo estamos en la hora para poder preparar algo porque después luego si no comes bien en la noche están buscando por el pan duroso entonces pues eso otra cosa que les voy a contar amigos he dejado la tablet y el teléfono y le conté al turco que el teléfono de mi sogra no tiene solución porque le falta una pieza que que no tiene el volumen todo me ha repetido lo que voy a hacer yo quería que le arregle solamente la entrada pero la pieza de esa marca es una marca turca no muy conocida entonces muy difícil encontrar esa pieza pero el xiaomi si es así hay que no hubiera dejado el teléfono porque te lo van a robar te van a robar las piezas eso eso también pasa yo te lo hubiera hecho me dice ahora cuando recién llevo donde el técnico me dice que yo te lo hubiera arreglado digo pero esa vez también es él llevó a arreglar su teléfono no se lo arregló y le cobraron más entonces la entradita de uno si me lo van a arreglar y el otro la pantalla entonces ojalá voy a cruzar deditos o voy a ir mañana porque me dejó como intranquila presupuestamente que me iba a llamar el señor de bueno servicio técnico es una señora el señor con su esposa trabaja y como que me dio confianza esperemos que no me vayan a robar piezas y malas de como faltando ya sería algo y que me digan no 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 podemos arreglarlos se imaginen entonces el teléfono tengo guardado hace tiempo cuando bueno cuando compré el iphone el teléfono se lo di a tuana pero peleando con lara se le cae el teléfono y quedó ahí la pantalla no funciona entonces si barran la pantalla estoy feliz 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 porque voy a usarlo bastante lo necesito que tú quieres comer carval eso va a ser mañana mañana o no sé hoy día también puede ser puede haber yo comí pollo y comiencen los más aquí se me quedó hay que vas a comer pero no pues abre ve aquí por el todo el plato vas a mirar y vas a decir te vas a ir dice que cuando está girando como que se ve más rico igual se ve está bien suavecita que se deshace los huecitos todos se le salen es que son pollos chiquitos no son pollos viejos son pollos tiernitos entonces no sé tu papá tiene coste o quieres tomar no sé que no sé por qué más le puedo dar te vas a ver No tiene hambre ¿También tiene una torga? No sé No sé Toda la abuelita no va a dar Dice que se le ha provocado la sopa de tarjana Mi suena está haciendo, no va a dar Y ha hecho ya, está listo Torgusas ha hecho Ah, nos va a dar Ya, nos va a dar Sana verejame dede Dijo que me va a dar Entonces voy a ver qué es lo que Puedo hacer También he comprado milanesas, donde compré el pollo He comprado como unas milanesas ya hechas Y por eso empiezo mañana a hacer la pasta Mañana, mañana Porque mucho trabajo y para que no tenga nombre Íbamos a ir con el truco a hacer compras Porque tiene la tarjeta esa del trabajo Y al final Como se ha ido al Sanjak A dar sangre Que le hagan sus análisis Pues ya Está llegando tarde Ya son seis y media Hasta que llegue siete y media Que coma ocho y media A las nueve cierra la tienda No vamos a llegar Ya iremos mañana Ojalá Bueno amigos Eso ha sido todo Por el blog del día de hoy Ya me voy a arreglar En un ratito Porque vamos a hacer un en vivo Y ya toca en vivo Entonces Voy a organizar toda esta parte de la cocina Y nos vamos al en vivo Si quieren ver el en vivo que voy a hacer Vayan a la sección Osea Entran al canal principal Y entran a la sección en vivo Ahí están todos los envíos Que a lo mejor se han perdido Que no han estado Van a estar ahí Así que Muchas gracias por vernos Nos vemos en otro próximo video Guruchurus Oye da guise a ti ama